Buenos días. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? María. María Pantosa. ¿Usted acá tiene su puesto en el centro comercial? Sí, acá vendemos nosotros todo lo que es linsería. En realidad nos han sorprendido, ¿no? Porque, claro, algunos ya muchos también se salen, pero nosotros respetamos la línea que siempre nos pone. Acá las directivas, incluso cuántas veces nos ha llamado la atención. Encima la silla tampoco no puede estar afuera. Tenemos que estar bien ordenados. Pero algunos ya demasiados mercaderías se salen y ese ha llamado atención muchas veces hasta multa encuesta. Ahora, ¿les está sorprendido? Usted dice, ¿no? Claro. ¿No ha habido ninguna notificación de haber realizado este cierre? ¿Nunca les dijeron que iban a hacerlo? Claro, en reunión ha habido. Ha habido, pero la mayor parte de nosotros somos inquilinos. Pero los que son socios, sí, pues, sabían por qué ellos hacen su reunión. Entonces ya les llaman a ellos para que les expliquen cómo va a ser. Y por entremedio ya nosotros también llegamos. La organización tomó por sorpresa cerca las fiestas de Navidad. Y ahora ese también, vamos, porque cuando hay fiestas de Navidad siempre cualquier cosa tiene que haber. Ahora, ¿usted no cree que ha sido, hayan otros motivos que no sean la seguridad y la buena atención a los muchos clientes que ustedes tienen? Bueno, puede ser también por seguridad por incendios, ¿no? Que tantos, en otros lugares también vemos que hay, ¿no? Ahora, se menciona que posiblemente aquí hayan otros intereses. ¿Usted cree eso, que hayan personas detrás de todo este cierre? No, no creo. Básicamente es por mejorar las condiciones. Para mejorar debe ser. Sí, pues yo también veo para mejorar, ¿no? Para que no haya incendio. ¿Cuántos son aproximadamente los propietarios o los socios aquí? ¿Los que trabajan? Sí, aún aproximado. Ah, aproximado habrá, pues, y eso, por ahí, ¿no? Porque más hay inquilinos. No, bueno, ¿cuántos puestos hay aproximadamente? Ah, eso sí, no estoy al tanto. ¿Los 50 te creen? Un poco más, ¿no? Debe ser, un poco más. Porque es grande este galerín. En todo caso, ¿van a esperar ya la fecha de apertura y levantando algunas observaciones? Sí, puede ser lo que estamos esperando. Ojalá que nos dejen hoy día para vender, si quiera, porque en realidad tampoco no nos conviene que nos encierra. El afuera y la gente nos va a entrar. Eso es lo que estamos, ahorita estamos preocupados y estamos viendo, a ver, qué dirán los directivos. Pero ahí veo que están arreglando algunos que faltan todavía un poco. Bien, listo. Muchas gracias, señora. Gracias. 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 Gracias.